Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Janaina Goulart y yo soy comunicadora desde el BIT. La bioeconomía es un elemento crítico para una transición a una economía justa y de bajo carbono. Y aunque sea un término relativamente nuevo, la verdad es que las comunidades tradicionales, los pueblos tradicionales que viven en la floresta, ya la dominan hace milenios. Y para contar un poco la historia de cómo la bioeconomía se está haciendo en la región amazónica, tenemos con nosotros a Nadino Calapucha, presidente de la Fundación Amazónica Comeback. Nadino, gracias por estar con nosotros hoy. Hola Janina, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Sí, efectivamente soy indígena quichua de la Amazonía ecuatoriana, de una comunidad muy pequeña llamada Chihuacucha, que se encuentra en el centro de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. Nos encontramos hoy justamente en un momento en el que muchos están debatiendo sobre la bioeconomía, frente a la crisis climática, social, ambiental, cultural que estamos viviendo y económica también. Y empiezan estos nuevos conceptos a sonar en el mundo, como la bioeconomía. Pero básicamente los pueblos indígenas, como mencionabas, hemos estado practicando durante miles de años y hemos estado alertando de que es necesario trabajar en un modelo que equilibre y que respete los derechos de los pueblos y también de la madre naturaleza, que si explotamos, si optamos por el camino del extractivismo, podríamos llegar a un punto de no retorno. Y justamente la ciencia lo dice, lo que los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo hemos estado alertando. Hoy estamos aquí para debatir justamente cuál sería ese nuevo modelo, ese nuevo paradigma, pero los pueblos indígenas ya tenemos la solución y hemos estado trabajando. Y hoy estamos aquí para poner a disposición nuestros conocimientos, nuestros territorios y nuestro sistema de gobernanza para poder trabajar juntos con empresas privadas, con gobiernos, con aliados y poder responder a esas emergencias a través de la bioeconomía, que básicamente es una definición entre los conocimientos y saberes ancestrales y los territorios con los conocimientos modernos y occidentales. Que tenemos que trabajar equilibrado bajo un principio de que nadie se quede atrás, que todos avancemos juntos, que todos tengamos todo y que a nadie le falte nada y se respeten los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Fantástico, Naliko. ¿Nos puede contar un poco tu historia de vida? Nací en la comunidad de Chihuacucha, como ya les mencioné, hasta mis 11 años. Viví siempre con mis abuelos, mis primos. De niño tenía un tucán, un pájaro que me acompañaba en las mañanas y en los atardeceres, que un día voló y nunca más regresó. Y yo también tenía que partir hacia la ciudad para continuar con mi estudio secundario. Enfrenté muchas realidades y es una realidad que están viviendo muchos niños y jóvenes hoy mismo a lo largo y ancho de la cuenca amazónica. La discriminación, la exclusión, la vulneración de derechos, el racismo. Pero frente a ello, tuve que enfrentar esa realidad. Y hoy estamos aquí no para cuestionar al mundo, no para competir con el mundo, no para decir que nuestra cultura y nuestros conocimientos es mejor que la del mundo occidental, sino para reconocernos como diversos. De que ninguna cultura es más ni menos simplemente diferentes y en esa diferencia construir. Mi abuelo decía que vaya donde vayas o estés donde estés, siempre tienes que regresar a tu pueblo. Y hoy considero que voy a regresar, pero tengo que regresar con noticias positivas. De que algo importante están decidiendo en el mundo, entre pueblos indígenas, gobiernos, aliados, donantes, filántropos para defender nuestro planeta, para proteger nuestro planeta y aportar a la lucha de los pueblos los pueblos indígenas, quienes están a través de varias acciones, emprendimientos, están luchando en esta defensa. A través de microempresas, a través de muchos emprendimientos y están dando respuestas concretas. Y esos resultados hay que apoyar con financiamiento, con acompañamiento técnico, con el fortalecimiento organizativo, administrativo, siempre respetando las estructuras organizativas. Hay que también entender que los pueblos indígenas tenemos sistemas de gobernanzas, estructuras de gobernanzas. Entonces hay que respetar y trabajar. Ahí está la solución. Los territorios, los pueblos indígenas, los conocimientos y las estructuras organizativas. ¡Pabuloso! Nadine, para los gobiernos, empresas que quieren invertir en bioeconomía hoy, ¿qué consejos daría a estas personas, a estas organizaciones, a estas empresas por dónde empezar? ¿Qué deberían considerar como primordial, principal para empezar sus proyectos? Durante años hemos estado haciendo acuerdos, tratados, objetivos, metas, ambiciones globales, desde una visión global. Pero consideramos que hoy los gobiernos, bancos, todos tenemos que sentarnos para diseñar modelos de desarrollo específicos que respondan a realidades sociales, culturales, geográficas y tener un impacto real. Estamos diciendo que aquí estamos los pueblos indígenas. No queremos quedar atrás, no queremos cuestionar, pero también queremos apuntar a un modelo de desarrollo justamente que defienda esos derechos, derechos de los pueblos indígenas y también derechos de la naturaleza. El panel científico por la Amazonía lo ha denominado al bioma amazónico como el corazón biológico del planeta. Y ese corazón está en un punto de no retorno, frente a modelos extractivistas, la deforestación, los monocultivos, etc. Entonces es necesario trabajar juntos. A los bancos le hacemos un llamado. Aquí estamos los pueblos indígenas, las organizaciones están en sus territorios. Dialogen con ellos. Siéntense como aliados, aliados estratégicos para responder a esta crisis y también ver que se respeten los derechos humanos. Landino, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Y si ustedes quieren saber un poco más sobre bioeconomía, les recomendamos visitar nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!